Nena, me fue lo que era el golpe, porque lo mío suena La tengo reserva, eh, juro que duro voy a darte Porque, duro de la caña, duro de parte La tengo reserva, eh, juro que duro voy a darte Porque, duro de la caña, duro de parte Nada me la miro, el culpillo que ha hecho yo Cuando la cola va a noigar, como se pone loco La circulada me la miro, pero más frío que ha hecho yo Cuando la cola va a noigar, como se pone loco Esta noche me siento envuelto, una musla, darte pelo, la culo que me suelto No se trata de mareo, esto reza el gusto neos Tú me dejaste aquí, yo comando mis perdedores Tú me dejaste aquí, ahora para querer dejarte Para ser mentira con lo mucho que te hice No hay, ya, tú no te confundaste Eh, la tengo reserva, eh, juro que duro voy a darte Eh, porque, duro de la caña, duro de parte Ya, la tengo reserva, eh, juro que duro voy a darte Porque, duro de la caña, duro de parte Ya, la tengo reserva, eh, juro que duro voy a darte